Música Sabes que haría por ti lloro, por que te quiero, por que te adoro A veces me voy a tu lado, por que tu fuiste mi primer amor Vamos en la roma de las flores, recuerdo siempre de tus amores Vive cantadora en brecha brisa, con tu sonrisa me hace soñar Todos los tiempos a los años, recuerdo siempre de tus engaños Sabes que nunca te he olvidado, por que te fuiste mi primer amor Con el calor de la percusión, saludos para José de la familia Saludos para José de la familia, Ramoncaba, saludos a América Sabes que iría por ti lloro, por que te quiero, por que te adoro Sabes que nunca te he olvidado, por que te fuiste mi primer amor A veces me voy a tu lado, recuerdo siempre de tus amores Vive cantadora en brecha brisa, con tu sonrisa me hace soñar Como te he olvidado, por que te adoro Tu sonrisa me hace soñar, no sé si la mía es tu estrella Sabes que iría por ti lloro, por que te cuiste mi primer amor Con tu don de la percusión, saludos a América Muy bien, tu sonrisa me hace soñar ¡Suscríbete al canal!